¡Aaaaaaah! Ya está, supongo. ¿Viste? La cara dice como... ¡Eh! 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 Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef Que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo Esto es... Bienvenidos a esta edición de Ñambia nuestra ganza donde todo se trata de tragar y platicar Yo soy Ricardo Farrell y pues hay que darle la bienvenida Al invitadaso que tenemos hoy Actor de telenovelas, actor de cine Actor de teatro, también he hecho a la cantada ¡Nos vemos por el aplauso al señor Jesús Zavala! ¿Cómo estás? Muy bien, qué bonito aplauso Aquí está, chido Gracias, gracias, gracias. Hubo un tiempo En el que decían que nos parecíamos Es como de... ¡Ey! ¡Sales en Club de Cueblo, Richie! ¿Hubo un tiempo? No, ahorita parece que me comía Jesús Zavala y adopté un poco su forma Diferente peso, pero igual la misma cara Hay algo que me molesta a mí de sobremanera Fuera de que nos digan que... No, lo que me parece es que para mí es un cumplido No, está chido Me está diciendo que me veo más joven y delgado, gracias Sí, sí, digo, yo no sé cómo tomarlo, pero sí Me molesta mucho que te digan Hugo Sánchez No es tan molesto, creo que al inicio Era más como una estrellita en la frente De que, güey, están reconociendo tu trabajo Está chido, pero ya últimamente Como que ya conocen más a Hugo Sánchez Entonces llegan con una confianza un poquito Más elevadita Y ya te tratan como Hugo Sánchez No nada más te dicen Hugo Sánchez, ya llegan y te tratan como Hugo Sánchez Me dejando, relájate Pero no, hay de todo, hay de todo, está chido Oye, obviamente has comido pasta Me encanta la pasta ¿Has preparado pasta? Sé cocinar, sí, entonces creo que preparo algunas pastas buenas El día de hoy vamos a hacer pasta Ok, ¿desde cero? Sí, desde cero Ok Oh, mierda Ok Pero soy bueno actuando, creo Sí, ahorita actuamos que te quede la pasta y si no... Ok Pues mira, pasemos Ok, vamos Y mientras, eh, conozcamos un poquito sobre la pasta Que no se inventó en Italia, se inventó en China ¿Neta? Sí Ah, qué cool Pasta de dientes Jaja, bromis Contrario a lo que crea el cerdo promedio La pasta fue inventada en China Donde fue descubierta en el siglo XIII por el explorador Marco Polo Quien la llevó a Italia donde la receta se perfeccionó Se le dio un giro a los elementos que la combinan Y finalmente se crearon todas las variaciones de pasta que ahora conocemos Espagueti, tallarines, fetuchines, ñoquis, ninguinis, macarrones, los naquis y moscuditos, el fusili y por supuesto el pene Sí, hay una pasta que se llama pene Son solo algunas de las múltiples variaciones que los italianos siguen perfeccionando a detalle Y la cultura actual sigue deformando Pero, ah, qué sabroso es Así que la próxima vez que te sientas a comer pene Antes de salir con tus alburesñeros Recuerda que en Italia y en todo el mundo hay chips que día a día se rompen la cabeza para mejorar la calidad de lo que te tragas Muchas gracias Hola chef Hola chef, la chef Mariangel Nos encontramos dentro de la machalería Que es de los pocos lugares que conozco yo en México donde se ve el proceso de realizar la pasta de cero Venga, venga, ¿qué hacemos? Huevos, harina, sal y el bowl para mezclar Pensé que requería más cosas O sea, todo el tiempo he podido preparar una pasta de cero en mi casa Súper fácil Ok Primero van a poner la harina aquí ¿Vas? Pues con los huevos Y primero sal Ah, sal Una piccola porcione di sale Voy a estar aquí practicando mi italiano Y échame los huevos como me lo prometiste Vamos a hacer dos huevos completos Y cuatro yemas, nada más Vamos a ver quién tiene mejor técnica para separar claras ¿Solamente yema o clara? Pura yema ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? ¿Cuál es la yema? La yema es amarillo Ah, ok Mira nomás, no, qué técnica Se ve que ya llevo más de un año viviendo solo ¿Así va? Sí ¡Presto! ¿Eh? 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 Ando bien italiano hoy, ¿no? No me conocen A huevo La verdad es que a huevo no es una grosería, es una expresión de la revolución mexicana Como había constante cambio de moneda en la revolución mexicana Los circos tenían que cambiar la manera de cobrar Entonces decían, hey, visita el circo, hoy es de a tomate, visita el circo Hoy es de a huevo Entonces la gente decía, hoy hay que ir al circo, hoy es de a huevo Y de ahí el origen ¿Es real esto? ¿Sí? No, 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 es en serio O si no, mi abuelito me chorreó, pero no puedes discutírselo porque ya está muerto ¿Qué te hacen? Paltan dos ¿Sí? Ah, faltan dos Ah, claro Completos, ¿no? Ah, ¿qué? La pura... Ah, ok ¿Y lo revolvemos? Sí, ahora sí Sí, esto que lo hagas sucio Este... Mientras voy a hacer una parte en la que no me ensucio, cual, este... Podrías, este... No, hazle acá, así Ah, ¿no es así, ligerito? No es suave Puedes ponerlo en la mesa y trabajar todo en la mesa Ah, ¿neta? Ah, qué ch... Va bien, ¿no? Va bien ¿Sí? El chiste es trabajarla, se estira y como que regresa Ah, ok Jesús, estamos creando algo juntos Güey... Estamos creando algo juntos Gemelos y creando cosas juntos, qué padre ¿Cómo decidiste? O sea, ¿qué fue una tía? ¿Fuiste tú? Porque dijiste, voy a mandar mi casting a código fama Mi mamá estaba muy en contra de que yo fuera a hacer el casting, decía de que primero escuela, bla, bla, bla y estás muy chico y todo Y mi tía dijo, no, pues vamos, este... vamos a intentarlo, es que tienes que ir y que no sé qué Y ese mismo día le dijeron que pues ya se había quedado el chamaco este ¿Mandaste video? ¿Fuiste al casting? No, fui, fui en Guadalajara, Televisa, eh, Guadalajara Y pues bueno, de niño como que, pues güey, lo ves como un juego Pero pues más adelante dices, ok, sí quiero estar en esto y pues no queda de otra más que hacerlo bien ¿Dónde fue que te lo empezaste a tomar en serio? ¿Cuando dijiste, ah, ch... ya, hay que empezar a... Cuando empecé a actuar, cuando hice mi primer proyecto como actor y me tocó hacer un villano en una novela infantil Y dije, wow... y ahí me quedé... Que era, eh... Alegrijes y... Alegrijes y rebujos Alegrijes y rebujos, ajá Alegrijes y rebujos Sí la veías, güey Alegrijes y rebujos No, ¿sabes qué? No me tocó tanto verla porque soy un niño mayor que tú Entonces yo ya, o sea, no, o sea, comprende que tú tenías tus dos añitos y yo tenía mis tres añitos Entonces te tocó cuna de lobos, ¿o qué pedo? No mames Hiciste luego Misiones S.O.S. Misiones S.O.S. que ahí era cuando salía del chaneque Y pues ya vinieron más proyectos de televisión, después empecé a hacer cine y proyectos de teatro y televisión Y ya después pues llegó pues lo que era algo completamente nuevo, ¿no? Hacer una serie para Netflix que era un streaming que no estábamos tan acostumbrados a eso Y dije, bueno, pues a ver qué sale, qué chido, qué no sé qué Obviamente cuando ya leí el personaje dije, wow, me encantó Ya está, supongo Sí Dice, ¿viste la cara le hizo como? Sí 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 En teoría ahorita tendría que reposar ¿Cuánto tiempo habría que reposar? Una media hora más o menos Y después vamos a estirarla Ok, entonces ya sin reposo, directo al... O sea, ahorita la estiramos así, directo Esta máquina es automática, pero esta misma hay manual, hay caseritas, hay chiquitas Yo tengo la manual, es la que procuro usar casi siempre Que nunca has hecho pasta De repente, pero... Para ti es de decoración No, no la tengo, quería hacerla con mi escaladora y mi caminadora Son pura decoración Ay, güey, se la lleva, no mames Ah, ¿y la volvamos a poner? Pues, sí, pero le vas bajando de este lado para nivelar el grosor Yo creo que ya está No manches ¿Qué les gustaría? Esta se me... Todas ¿Y esto qué es? Uf, yo quiero este Este es un cortador Es que quiero usar todo Este también se puede usar A ver, enséñenos, che, me enséñenos Aquí hay otro más... Bueno, este puedes cortar cuadritos Ah, es así El grosor que tú quieras Ok Entonces paso este así Es decir, por tramo podemos cortar Ok Para ver que cada uno haga partes Entonces voy a cortar ahí Esto lo usamos después ¿Esto supone que tiene que pasar o estoy haciendo un desastre? Un poquito un desastre Hay que presionar un poquito más para que se separen bien Bueno, me salieron dos rayitas Pues a mí no me salió nada, Jesús, al chile, ¿cómo ves? No me quedó Esta fue la que... Esta es la chida Masterchef, México Es lo mejor que hemos logrado hoy Sí, es lo mejor que se ha logrado hoy Vean esto A ver, voy Con esto vas a hacer espagueti Sí Voy a intentarlo Fuerte Te está quedando, cabrón Tu guitarrita estaba más fácil ¿Cómo pasaste de estar haciendo televisión a la pantalla grande? Eh... por feo ¿Cómo que por feo? Es real Es que hubo un momento en el que estaba todo adolescente, granos, gordo, pelo largo Como que en atrévete a soñar ya en los conciertos del auditorio ya se te empieza a ver como esa parte en la que la nariz está más grande que el resto de tu cara Sí, 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 ya es algo raro Y pues bueno, empecé a hacer cine Me enamoré cabrón del cine ¿Qué fue lo que hizo? O sea, la técnica a la hora de estar filmando, estar en el set, estar unas veces a una, dos cámaras Y no sé, tienes más tiempo para perfeccionar el trabajo, para prepararlo, para construirlo Toda memoria, construir un personaje, tener un trabajo de un mes antes para construir tu personaje Para lecturas con los demás actores, conocer a los actores, entonces, que también sucede en teatro Es otro mundo que también me encanta Creo que no cabe No, tienes que empezar del más grande Ya está en diez Creo que la rompió ¿Qué le hiciste? No sé, pero ese río no lo hacía antes, qué pena Va a salir más caro este problema Eso parece un telacoyo, pero todo bien ¿Como cuánto cuesta una de esas? Toda bola Yo los dejo platicar, yo ya tenía un llamado ahorita No, para dividirlo, es de chimicha, ¿no? No, ahorita Bueno, hasta ahorita tenemos los... Guitarrinis Guitarrinis Obleinis Y los tabalots Tú eres fan de McDonald's, ¿no? Mucho ¿Qué tan fan? ¿Cuántas veces a la semana o al mes? Pues dos, tres veces a la semana o dos o no sé ¿Es cierto rumor que tienes tatuado algo de McDonald's? Eso es mentira Es un rumor ¿Es un rumor? No sé No sé Esta ya no la vamos a usar ahorita No, le muero Un pincher a otra de Luri Que faltaba a su cumbana ¡Bum! 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 A ver... ¡Bum! 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 ¡Grabioli! ¿Qué más se puede hacer? En finidas de pastas Pues algo como con... Como los moñitos ¡Ah! Unos moñitos Los moñitos El moñini El moñini El moñini El moñini Tengo que aceptar que el tuyo está mucho mejor que el mío El mío es tamaño evento Sí Es enorme Oye, difícil el moñito, ¿eh? Y la de letras Ay, sí, ¿no? Ya son cortas Listo Precioso Pues gracias, gracias por presentarnos El maravilloso mundo de hacer pastas Bastante complejo Y por perdonarnos lo de la máquina Sobre todo Sí Bueno, dejemos esto en manos de los expertos Y nos piden unas pastas, ¿no? Va, va, va Estuvimos burlándonos un poco de la pronunciación de las pastas De los clichés italianos Y viene una persona ahorita Me parece que está llegando A darnos una lección sobre cómo se hace esto bien Ok Está ahí ya ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? Mucho gusto Comercio italiana en México Muy bien, exacto Cabum, nada más Wow ¿Cuántos tipos de pastas hay? Más de 300, yo creo ¿Nos podías enseñar a pronunciar un poco los...? Sí ¿De dónde empezamos? Es el curso oficial con la Oranita Gualdi de pronunciaciones y pasta Casi no venías preparada, ¿verdad? Para humillarnos en la pronunciación Más o menos están divididas por familia Hay pasta larga, pasta corta, pasta rellena Si quieren... Me imagino que las primeras son largas, ¿no? Sí, muy bien Y muy finas Por ejemplo, espagueti lo conocemos Ajá, sí, espagueti ¿Y bucatini? ¿Cuál es el bucatini? Bucatini es... El buco es hoyo, entonces tiene como un hoyo dentro Es un espagueti con un hoyo dentro Ah, exacto Ah, como popote Es un popote ¿El popote es orgánico? No, es popote Esa no porque contamina Porque contamina y... Contamina, ya, es ilegal Esa no la podemos usar Cappellini Es el pelo de ángel Sí, buenísimo Lo tenemos, ¿no? Sí, sí, sí Cappellini Y linguine son como espagueti Pero un poco planchados Aplastados ¿Esto dice linguini o linguine? Linguine Es que todo lo que termina con ini suena muy italiano Pero al final en italiano es todo con ine Ine Linguine Penne 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 Los más cortitos, ¿no? Penne Penne No, chiquitín No, chiquitín Bueno, se pongan de acuerdo con ustedes, ¿no? Ay, chiquitín Ay, se las miden Yo no voy a estar presentando Ya, ustedes deciden Yo solo les enseño a pronunciárselas No, no es cierto Aquí va subiendo la categoría Se empieza a poner A ver Metze manike Manike es la manga Entonces es como si fuera una manga corta, ¿no? Esas que son como un poco aplastadas, redondas Ajá Metze Metze La WZ es metze Como pizza Como pizza, exacto Lo que no es la pizza Es pizza O sea, cuando escuchas a algún mexicano que diga pizza Te da el telele Me muere una parte Y cuando dicen pizza Pizza Y si le pone katsu para la pizza, luego ya me siento Es un crimen Y si le pone piñita Mira, ya no es pizza Es una base con jitomate y un poco de queso y luego ya no es pizza O sea... Siendo honesto, no me gusta nada que tenga piña O sea, soy un poco patriótica en la pizza, ¿no? Hay que serlo Sí, claro Hay que defender su cultura Sin atacar, ¿ok? Es como si... Porque la gente se va a poner A mí me gusta la hawaiana ¿Cuál es su problema? Sin atacar Les molesta mucho el taco gringo al mexicano, ¿no? Sí Es una tostada Entonces es lo mismo A mí también me molesta el taco gringo, por ejemplo Entonces imagínate si me molesta la pizza con katsu Sí, es una falta de respeto Y con piña Macaroni, ya sabemos Macaroni Son como lemes de manique, más o menos Son como redonditos, con un hoyo No son como le pene, que son así chuecas Son normales Este es el que le gustan a las chavas que perrean El rigatório ¿No? Sí Ah, ya entendí Muy bien Me quitaste las palabras de la boca Muy bien ¡Wow! Esto suena como ñ, ¿no? Eso Lasagne Lasagne Para dar ritmo, ¿no? Pero sí pasa esto, ¿no? Esto es como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y luego esto es, ¿estoy solo? ¿Qué? Oh, wow Esto es, ¿estoy solo? Sí, cuando te dan un plantón, te tiran un, ¿cómo se dice? Sí Cuando te dejan solo Chicos, ya saben Soy solo Ya saben su 2019 Fettuccine Fettuccine Que hasta hace dos minutos eran fettuccine Son pasta larga, huevo ¿La hicieron? ¿La prepararon hoy? Más o menos Bueno, algo por el estilo Papardele Papardele son siempre largas, frescas de huevo Y son un poco más anchas ¿Cuál? Papardele El fusilli es el que es como Como el cabello, fusilli, así Ajá El gnocchi es el que tiene papita adentro, ¿no? El gnocchi está hecho de harina y papa y ya Uf, qué rico Es muy sencillo de hacer Casi más sencillo de la pasta al huevo Porque no necesitas la máquina Que podría romperse, por ejemplo No sé si ha pasado Pero solo las manos Y luego algo para contarle Es muy sencillo Puedes preguntar dos tonterías ¿La boloñesa es de Boloña? Sí ¿Y la salsa Alfredo? No es italiana ¿No es italiana? Lo siento ¿La milanesa es de Milán? La milanesa es de Milán ¿Sí? ¿Las hamburguesas de Hamburgo? Eh... ¿Por qué haces así? Te va a contestar él ¿Por qué eres fan de salsa? Me estaba pasando unas recetas de McDonald's Que le pone a la Big Mac Aquí, a lógica Si la milanesa es de Milán La hamburguesa debería ser de Hamburgo Si no, no sabemos de dónde es Pues ha llegado la pasta Ya está aquí, ¿verdad? Uf Échala Bueno, aprobado ¿Sí? ¿Aprobado? ¿Cuánto sacamos? Eh... Yo creo un 9,99 sobre 10 Súper, ¿no? Ok Estuvo muy bien A ver qué llegó y a ver si logramos la prueba de... Saber distinguir A ver, vamos a probar esto Ah, esa es nuestra pasta A ver... ¡Guau! ¡Guau! A ver... ¡Guau! Se ve que nos quedó fatal Esto se ve muy bien Eso se ve muy bien No se ve tan mal No se ve tan mal Sí A ver, vamos a ver... Ahí está Gracias Está siendo muy linda Sabe como... No, está sabroso, está rico Como que después de este sabe gacho, ¿no? Esa es la única digna, la verdad Estoy orgulloso de esta Acaba de estrenar la última temporada de Club de Cuervos ¿Qué se siente cerrar ese ciclo que fue tan importante en tu carrera? Pues fue duro Hace ocho meses que terminamos de filmar Pues bueno, nunca me había pasado vivir con un personaje durante tanto tiempo Y pues obvio fue difícil, pero pues es parte de ello Agradezco todo el apoyo que hubo de toda la gente Y más a mi personaje, ¿no? Que lo abrazaron muchísimo, lo acobijaron muchísimo De una forma que no me lo esperaba Y pues nada, estoy contento, estoy contento con los proyectos que vienen Estoy contento, digo, obvio también con la reacción, ¿no? De la gente hacia el proyecto ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron Oye, güey, tu personaje gustó tanto que te damos a hacer un spin-off? Ya estaban los chismes de pasillo De que, oye, que quieren hacer tu serie, que no sé qué Y yo, ajá, ajá, ajá Y cuando ya llegó Moe Chiver y me dice, junto con Luis Gerardo Y me dicen, güey, es que ya está en los capítulos, o sea, es esto Y empiezo a leer y dije, wow, wow Aparte de hacer el primer spin-off de Netflix en el mundo original, ¿eh? Es algo increíble ¿Cómo crees que lograste esa conexión con el público? Yo creo que le dimas al clavo en que al mismo tiempo de ser fiel al personaje Y de ser tan dedicado a su trabajo y tan mangoneado por el jefe Y un poco abusado, ¿no? Por su autoridad Que terminara siendo tierno No se llevó a un lugar en el que dijeras con el personaje ¿Qué incómodo? ¿Qué incómodo? ¿Cómo lo tratan? Ya le quiero cambiar, ya no quiero verlo A que digan, ay, güey, lo tratan de la chingada Qué tierno, qué bonito, ¿no? Entonces, creo que ese fue el clavo Y que todos hemos sido Godín en algún momento de nuestra vida Y pues nos sentimos identificados mucho con Hugo Sánchez Y si no, a todos nos gustaría también tener un Hugo Sánchez Entonces, yo creo que fue eso Estás a punto de estrenar tu primera película Acabas de hacer teatro Acabas de estrenar Críos Cuervos Tienes tu propia serie ¿Qué sigue? Acabas de preparar pasta Acabo de preparar pasta Rompimos una máquina Bueno, ¿qué viene? Viene un proyecto muy, muy padre Es una serie muy divertida Viene este proyecto también de cine que se va a estrenar Hay otro de televisión avanzando Y una propuesta de teatro Entonces, han llovido buenas ofertas Y pues está en ir paso a paso Estar revisando, organizando la agenda Y revisando los proyectos Y hacerlo divertido Gracias, has sido un gran invitado Gracias Has hecho un buen buen cotorreo Eres un gran tipo Admiro mucho lo que haces Gracias Esta parte no Ajá, eso fue terrible Esta parte creo que Cada uno tiene que desarrollar más Sí, en 16 años no habíamos fracasado tanto No Es momento de calificar la experiencia Bueno, a las pastas del restaurante Se les da su diecesote Uff, pero 100% Creo que ganó para mí porque soy un maco ¡Haz con la ganduca! ¡Haz con la ganduca! ¡Haz con la ganduca! Yo a esta le voy a dar un 8 Sí, esta sí Si me siento orgulloso Si es algo que le daría a mi mamá No, yo me quedo con las de aquí Estaban espectaculares Yo, bueno, esta sí se salva Las demás se pueden mejorar Pero fue muy bonito Creo toda la experiencia, ¿no? Entonces, vamos a apreciar el total Chef, evalúenos Oído, chef Le falta tantito amor a estas, pero está... No... Pues, gracias Gracias, Laurenita No, a ustedes Gracias Gracias Jesús Gracias a ustedes por vernos Y no se pierdan ¿Algo que quieran agregar? Eh... No somos hermanos No somos hermanos Ahorita fui al baño y dije No somos hermanos No somos hermanos Hay un ligero aire, pero... Pues bueno, suscríbanse y esas cosas Nos vemos en la próxima edición de Bye Vamos a hacer cupcakes de San Valentín Vamos a hacer cupcakes de San Valentín ¿Tienes Tabasco? Es la de Chile ¿Tienes Tabasco? No, te cuesta la mano si pides Tabasco No, 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 no Ni nosotros estamos acostumbrados a comer Tabasco Hasta el próximo a ti Bueno... Este... ¿Tienes Tabasco? ¿Tienes Tabasco? ¿Tienes Tabasco?